...y creo que después de 25 años de culturismo, creo que ya me toca retirarme y descansarme. Dejo paso a todo un plantel de grandes competidores que tenemos en Galicia, que espero que nos representen y empujen el culturismo gallego durante muchos años y si puede ser, que lo lleven tan lejos como lo he llevado yo en nombre de Galicia, compitiendo. Sin más, tenemos una reunión ahora. Mi resumen de mi carrera ha sido muy breve porque no quiero ponerme aquí melancólico. Vamos a dar paso a las categorías que tenemos. Bueno, hoy hay bastantes competidores, pero mañana tendremos la cifra histórica en un norte de España de casi 75 competidores entre Euskadi, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia. De los 12-13 años que llevo de presidente, nunca habíamos sobrepasado 50-60 competidores. Los 74 están rondando ya casi un campeonato de España. Espero que mañana no os lo perdáis porque hay categorías que son impresionantes, como la de Memphis y la de Bikini, que por la cantidad de afluencia de competidores hemos tenido que dividirla en dos categorías para intentar repartir un poco y que todo el mundo se lleve premios, porque si no solo serían los seis finalistas. Pero el campeonato va a ser muy ameno. Intentaremos hacerlo rápido y dinámico para que no se os haga muy aburrido. Y la calidad de los competidores es impresionante. Vienen campeones de Castilla y León, de Asturias y de Euskadi, que han quedado muy bien y tienen que pelear contra nuestros campeones de Aterriña. Así que mañana será un día importante de batalla. Bueno, sin más, las categorías que hay, el orden del campeonato se dirigirá así. Una pequeña presentación que ya hice lo más breve posible. La categoría de principiantes con las poses obligatorias y música. La categoría de Bikini. Categoría Men Physic. La de Body Fitness, entrega de premios. Luego habrá un descanso de 20 minutos, media hora, para que vayáis al bar a recargar pilas. Y luego un servidor hará una exhibición que, bueno, espero que os guste a todos. La he hecho con mucho cariño y es la última vez que hago una exhibición en mi tierra y en todos los lados. Pero sobre todo porque aquí creo que había hecho dos en toda mi vida. Después del descanso haremos una entrega de placas a los jueces. Y daremos paso a las últimas categorías. Que son Classic Bodybuilding. También, culturismo y luego la entrega del trofeo de Classic y Bodybuilding. Luego haremos un Open al mejor culturista gallego o el mejor deportista gallego. En este caso normalmente la gente pensará que puede ser un culturista. No tiene por qué. El primero y segundo de cada categoría pasará a un Open. Puede ganar perfectamente un Body Classic o un Men Physic. Buscamos el físico ideal, trabajo, proporciones. El físico que más espectacular sea. Vosotros también podéis colaborar un poquito en las finales con aplausos y animando la cosa a ver cómo está. Sin más dilaciones damos paso a la primera categoría. Gracias.